Una tradición llega a su fin. Me dijo que el doctor va a confesar. Sigue en pie su promesa. El doctor está arrepentido. Si dice que los informes de los Kirman son falsos, el matrimonio tendrá que romperse. O burlarán nuevamente a la justicia. De verdad creía que iba a salir ileso de todo esto. Van a matar al doctor. Sus sueños serán destruidos. Si cometes el más mínimo error, nunca más volverás a ver a semana. Un final de infarto. Esposa joven. Gran final lunes 10 de mayo a las 11.45. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.